Disculpenme por interrumpirlos Pero no viene Tienes que entretener a la mamá Eso es lo que hacía, hija Pero ya, ya viene para acá Venga, déjenla a mí, ¿sí? Pero vamos Amor, no sé qué pasa con la ducha No me pude terminar de bañar ¿Y qué quieres? ¿Que tu esposo la arregle? Arreglala tú Pero después Porque ahora debes hacernos la comida Sí, hermanita, tienes que servirnos Te necesitamos Pero es que yo no... No, no, no Ya escuchaste a tu mamá y a tu hermano Además, mira cómo estás Estás asquerosa Álvate ese pelo Así que muévete Te esperamos abajo Está bien, ya voy Mi amor, ¿qué te pasa? Últimamente andas muy distante ¿Qué, qué me pasa? Tú ya no eres la misma de antes Ya no me atiendes como tu esposo Pero mi amor Yo me esfuerzo mucho por nuestro matrimonio Aparte trabajo muy duro en la construcción Lo hago por ti y por nosotros, mi amor Yo voy a cada entrevista de trabajo Y no consigo nada No es mi culpa Además, tu hermana y tu mamá están aquí Yo por lo menos con ella me distraigo Tú ya no estás aquí Ay, mi amor Pero, de hecho Ellas han vuelto una carga No contaba que se quedaran tanto tiempo Qué desconsiderada que eres Las acaban de echar de su departamento Tiempo atrás Si no tiene dinero para pagarme ahora Tendré que proceder al desalojo del departamento No, señor, mire Yo le prometo que le voy a pagar Este cuento lleva ya cuatro meses con él Ya basta No puedo perder más No se preocupe O si no Yo le podría pagar de otra forma ¿Qué me dice? Pero no sea desubicada Que tengo esposa Por favor Lárguense de mi departamento Ay, mamá Tienes que hacer algo Ay, por favor, señor No nos echen Por favor, agente Por favor, por favor Déjenos sacar nuestras cosas, ¿sí? Sí, por lo menos Está bien Tienen cinco minutos Ay, mamá No puedo creer que no hayas hecho nada Ay, es que podía ser, hija Ese viejo decrépito No me quiso ni escuchar Ni siquiera porque le ofrecí otra cosa Ay, qué asco, mamá ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, Ya sé Vamos a ir donde el inservible De tu hermana Ella nos va a dar posada Yo estoy segura Así que vamos, vamos Sí, mamá Tienes razón Que ese inútil sirva para algo Sí, vamos Vamos Suegrita, cuñada ¿Cómo están? Ay, no tan bien como tú, Manuelito Pero bueno Ay, te cuento que nos echaron de la casa Pero, ¿cómo pudo ser eso posible? Ay, sí, cuñadito Nos echaron horrible No es una pena escuchar eso Pero vengan, pase Ustedes son más que bienvenidas en esta casa Venga, venga Tranquila, cuñadita Yo te llevo Más tarde Mamá, hermana ¿Qué hacen aquí? Hola, hija Vinimos aquí donde Manuelito y tú Porque te cuento que nos botaron del departamento donde vivíamos Y tuve que recurrir a mi hija dorada Para que nos dé una manito Tú sabes Sí, claro, mamá Si Manuel no tiene problema, está bien Sí Mi cuñadito nos dijo que esta era también nuestra casa Y nos vas a tener aquí por un tiempo, hermanita Sí, mi amor Y tú sabes que hay que atender muy bien a nuestras invitadas Claro Y veo que pidieron comida Sí, mi amor Pedimos algo para comer Por cierto, estuvo delicioso Ya veo ¿Y si me guardaron? Sí Ahí quedó algo para ti Comigo Gracias, no se hubiera molestado ¿Qué le pasa? Qué grosera Ella siempre fue así Deja a la cuñadita Ella siempre tiene de esas Se pone de un carácter Ay, pobrecito mi yerno No saben las manos que cayó Pero mira Samantita y yo te vamos a cuidar muy bien Y es un agradecimiento que nos dejes estar aquí en tu casa Ay, sueguerita, muchas gracias No se moleste de más Yo lo hago con todo el gusto Además Esa es mi casa Que yo la compré con todo el dinero Que yo me lo gané con todo mi esfuerzo Tiempo presente Pena que ellas no tengan a dónde ir Pero tú sabes muy bien que ellas me han tratado muy mal toda la vida Además esta casa es más mía que tuya Porque yo estoy terminando de pagar el préstamo ¿Qué les pasa? ¿Cuáles son esos gritos? ¿Qué va a ser sueguerita? Aquí su hija Que para lo único que sirve es reclamarme Gabriela De verdad es que tú no te cansas de ser así todo el tiempo Debes de valorar el buen hombre que tienes a tu lado Ay mamá, por favor ya no te metas Esa es una discusión de pareja No me importa Si me meto Porque voy a defender a mi yerno Él no merece que lo trates de esa manera Mira yernito ¿Sabes qué? Ven para que duermas en mi habitación Yo voy a dormir con Samantita Así no duermes con el enemigo Sí, señorita Ahora voy Ay, no lo puedo creer Ahora sí, yernito Anda a pasar la miedo Sí, señorita Al día siguiente Mi amor ¿Qué te pasa? Me asustaste Yo sé que ayer peleamos Y no, no me gusta estar así contigo Quiero que estemos bien No, no A mí ya se me fueron las ganas de mañana Ahí te quedas Más tarde Uy, tardas demasiado Estamos esperando Estamos esperando que nos prepares el desayuno Pero mamá Me podrías haber ayudado tú O mi hermana O incluso Manuel ¿De verdad dices eso? Nosotras somos tus invitadas Nos debes atender como nos lo merecemos ¿Y cómo piensas? Que voy a poner a tu hermanita A preparar el desayuno Mira, se va a dañar sus tan lindas manos Y a Manuelito Lo deberías atender como un rey Como él se lo merece Él te ha dado todo Él te ha ayudado todo este tiempo Mira mamá Yo lo quiero mucho a Manuel Pero siempre he salido sola Sin ayuda de nadie Pero bueno Voy a hacer el desayuno Ah Y también deberías plancharle un terno Porque Manuelito el día de hoy Tiene una entrevista de trabajo Muy importante Ah bueno Ojalá que esta entrevista Le sirva de algo Voy a hacer el desayuno Y a planchar el terno del señor Más tarde Días después Wow Gabriela Déjame decirte que eres una gran trabajadora Para serte honesto Eres mi mano derecha de esta obra Y si sigues así Vas a llegar muy lejos Muchas gracias señor Días después Manuel y no tienes que cambiarte Para ir a la entrevista Si ya voy Pero ahora estoy ocupado Bueno Nos vemos Ya se fue el agua fiesta Hagan lo suyo muchachos Vamos Manuel, Samantha ¿Qué están haciendo? Ay hermanita Disculpa Disculpa ¿Eso es todo lo que dirás? Eres uno Gabriela Eres una loca Siempre Siempre fuiste una loca ¿Qué te pasa? Yo soy la loca Ustedes me hacen eso Y yo soy la loca Quiero que se larguen Ahora mismo de aquí ¿Qué? Perdón La que se va a largar de aquí Eres tú Estás importado por muchos años Además Tu hermana sí me da lo que yo necesito Así que lárgate de aquí Recuerdo que esta es mi casa Esta es mi casa Yo hice el préstamo Y yo lo estoy pagando Esta casa está a mi nombre ¿Me escuchaste? Así que Dios ¡Vete! No puede ser Dios mío ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasó, Gavisita? Mi esposo Me sentí fiel con mi hermana ¿Qué pasó, Alexia? Lo peor de todo es que Me botó de la casa No sé Dónde ir No sé qué hacer Yo estoy pagando esa casa Son muy malos conmigo Gabriela Mira No tienes que llorar Por ese tipo de hombres Yo entiendo Que desperdiciaste muchos años Pero la vida Te está haciendo salir de eso Para que tengas una vida mejor Es que no tengo a dónde ir Usted no entiende Mira, Gaby Yo vivo solo Tengo mucho espacio en mi casa Si tú deseas Puedes quedarte ahí El tiempo que necesites ¿De verdad? ¿Usted daría eso por mí? Claro que sí Tú mereces eso Y muchas cosas más Así que vamos Vamos a que conozcas tu nuevo hogar Muchas gracias, señor Más tarde Más tarde Bueno Espero que te sientas como en tu casa Y quiero que sepas Que tienes mi apoyo en todo Porque tú has sido Una persona muy fundamental En mi equipo de trabajo Desde hace mucho tiempo Muchas gracias, arquitecto Sé que debí salir de esa vida Él era un mal hombre Debí separarme Pero bueno Ahora es el momento Sé que voy a salir de esto sola No Tú no vas a estar sola Tranquila Conoce tu nuevo hogar Bienvenida a tu nuevo hogar Adelante Gracias Semanas después Subtitulado Meses después Hasta que por fin llegan ¿En dónde estábamos? Ustedes nunca sin nada aquí en la casa Mi amor Cálmate Fuimos a comprar unas cosas Ustedes están gastando El poco dinero que tenía Comprando cosas inútiles Ustedes no hacen nada Son mujeres Tienen que servirme Para eso están viviendo aquí conmigo Pero tiernitos Tranquilo Ya vamos a pedir algo de comer No te preocupes No, no, no Ustedes se han equivocado Si piensan que les voy a dar Algo más de dinero Y no pienso mantenerlas Y les voy a decir esto Una sola vez Y me van a escuchar Quiero que se alarguen de mi casa En este momento Mi amor Por favor Tranquilízate Tienes que recapacitar No, no, no Yo ya recapacité Ustedes se me largan Y se me van puestos Solo lo que tienen ahí Porque el resto Lo compraron con la plata de Gabriela Todo lo que yo le pude quitar Ustedes se lo gastaron Así que largo ¿No me escucharon? Largo Ay mamá Otra vez nos echaron de una casa Ay, pero esto es tu culpa Debiste hacerlo bien Ya que le quitaste el esposo A tu hermana Debes hacerlo bien, hija Ay mamá Tú sabes que yo no puedo Hacer las cosas de la casa Tú nunca me enseñaste ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ay, no sé mamá Piensa tú Ya sé Gabriela dijo Que acababa de pagar su casa Tenemos que decirle Que la recupere Y así Vamos a poder seguir viviendo en ella Ay, ya a esa se le debe haber pasado la rabia Ay, sí mamá Tienes toda la razón Eres un genio Vamos Vamos, vamos Hola Eh, mira ¿Conoces a esta chica tal vez? Es mi hermana Y vinimos a visitarla Se llama Gabriela Ah, sí Gabisita Eh, denme un momento Y ya se la traigo Ay Ay, hija No sé cómo pueden trabajar en esta mugrosidad Mamá, hermana, ¿qué hacen aquí? Ay, hija linda Mira, por favor Vinimos para que nos disculpen Nunca nos dimos cuenta del gran error que cometimos Pero ahora Sí lo vemos, ¿verdad, hija? ¿Y qué las hizo recapacitar? Nosotras solas recapacitamos, hermanita Así es, hija Mira, fíjate Que Manuel nos echó de la casa Él es un hongro Fíjate que nos quería tener como unas empleadas A tu hermanita y a mí Por eso vinimos Para que tú puedas recuperar tu casa Es tuya, hija ¿Tú la pagaste? Pues sí Es mi casa Y recién pude conseguir los papeles que necesito para poder recuperar Mi casa Sí, hermanita Tienes que recuperar lo que es tuyo Y así podemos ir a vivir contigo, ¿verdad? Nosotras no tenemos a dónde ir No, hija Mi amor ¿Quiénes son ellas? Mi amor Él es mi novio Él es el arquitecto de esta obra Te las presento Mi mamá Mi hermana Ay, mucho gusto, arquitecto Ah, sí Ya veo Mucho gusto Bueno, lamento mucho lo que les ha pasado Así que sí Les voy a ayudar Mañana mismo iremos a recuperar Eso es, hija Así se habla Gracias, hermanita Al día siguiente ¿Sí? Hola, Manuel Vengo a recuperar lo que es mi ¿Qué? Esta es mi casa Pues esos documentos legales dicen que son míos Ya que yo fui quien pagó esta casa Y estos adorables policías te van a acompañar Ya que fuiste tú quien me votó No, no, mi amor Mira ¿Sabes qué? Déjame volver Y yo te aseguro que voy a resolver todo, ¿sí? ¿Quién está por desgraciado? Señores policías Allas también llévalas Ya que yo tengo una boleta de protección Y no se pueden acercar ¿Eh? Hija Pero tú dijiste que nos ibas a dar una oportunidad Sí Además Yo estoy esperando un hijo de Manuel ¿Qué? Pues felicidades a los dos Ustedes dos no merecen nada Y tú, mamá Nunca hiciste nada por mí A pesar de que yo quise ayudarlas Así que es mejor que se vayan por las buenas O por las malas No, por favor No, no, no Véguelo, véguelo Es mi casa Bueno, mi amor Todo está donde tiene que estar Así es, mi amor Y ahora tenemos una casa más por arreglar y vender ¿Sabes qué, mi amor? Eres una guerrera Te amo Y tú también, mi amor Gracias por estar cuando más te necesito Muchas veces Las personas más cercanas a ti Están dispuestas a hacerte daño Pero de la misma manera Siempre habrán buenas personas dispuestas a hacerte el bien A pesar de no conocerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!